Yo, Manuel Isaías, soy de la comunidad de Pichig. Les saludo a don Patricio Lozano como presidente de la Junta Parroquial. Les agradezco muchísimo por estos sueños que hemos tenido, haber cumplido él con sus palabras. Y agradezco, digamos, a toda la directiva de la Junta, también igual que están colaborando todos. Y esta vía no es tal vez bien solo para Pichig, es bien para toda la parroquia de San Lucas, es posible. Como caminamos por estos caminos, gente de Tendaloma, Pichig, Cañi, hasta Eloy Alfa, para todo eso se utiliza este camino, esta vía. Esta vía no es tal vez solo para ganadería, sino que para agricultura, para crianza de pez, si es posiblemente, si piensa uno, hacer todo. Ojalá todos ayudaremos para el bien de todos, fuera lindo. Ojalá aquí estamos medio descomedidos, como se dice aquí, solo viendo a veces. Dejamos solo a dos personas y no colaboramos todos. De mi parte, pues agradezco muchísimo a toda la directiva de la Junta Parroquial, principalmente al Patricio Lozano. Muchísimas gracias.